No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se siente con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Se dan cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me han pedido En mil noches tristes desiertas de sueño el loco deseo que siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado que ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Que no espero nunca poderla alcanzar